Los 12 menores y el entrenador del equipo de fútbol que fueron rescatados de una cueva inundada del norte de Tailandia, costan de buena salud pese a que perdieron peso y que algunos reciben tratamiento para infecciones pulmonares, confirmó el Ministerio de Salud. Los niños y su entrenador perdieron un promedio de 2 kilogramos de peso durante su calvario, pero que generalmente se encontraban en buenas condiciones y no mostraban signos de estrés. Los 12 niños y su entrenador quedaron atrapados desde el 23 de junio pasado mientras exploraban el complejo de cuevas de Tamluang en la provincia norteña de Chiang Rai después de la práctica de fútbol debido a que cayó un súbito aguacero que inundó los túneles por donde ingresaron. El jefe de la operación de rescate confirmó que los 12 niños y su entrenador se están recuperando bien y que los médicos que los atienden consideran que no hay necesidad de preocuparse por su salud física y mental. Gracias por ver el video.